¿Usted dijo eso? No, de hecho, no fue eso lo que dije. Yo no, como tú dices, muy bien, fue plática de baño, pero no siento en eso en absoluto, no tengo ningún orgullo por lo que dije. Y es algo en donde estamos en un mundo en donde tenemos a Isis, donde se están cortando cabezas, donde tenemos a gente que muere en jaulas de acero, cuando vemos todos estos lugares horribles del mundo, cuando vemos casos tan terribles, cosas medievales que están ocurriendo, cosas que no han ocurrido en este mundo desde hace mucho tiempo. Y luego dicen, ¿se imaginan la gente a las que le está yendo tan bien contra nosotros como Isis y conocemos el país y ven lo que está pasando? Sí, me avergüenza, pero es simplemente plática de baño, pero de eso no importa, eso no quita que yo vaya a destruir a Isis. Esa es una cosa que pasó hace unos años en un vacío que quedó y por mal juicio, y te voy a decir una cosa, yo me voy a encargar de Isis, señor Trump. Pero hay muchas cosas, nada más que quede claro, ¿está usted diciendo que lo que dijo en ese autobús hace 11 años? ¿Usted realmente no besaba a las mujeres, ni las agarraba sin su consentimiento? No, nadie tiene más consentimiento. Entonces, usted está diciendo que nunca lo hizo. Francamente, se escuchan estas cosas que yo dije, y a mí me apena mucho, pero tengo mucho respeto. ¿Alguna vez lo ha hecho, señor Trump? Yo tengo mucho respeto y no, nunca lo he hecho. Y te voy a decir que voy a hacer un país seguro. Y te voy a decir que voy a hacer un país seguro.